...marcó su postura con respecto al cambio anunciado por el Ministerio del Interior en la seguridad de las cárceles que va a pasar a ser gestionada por la Guardia Republicana. Esto además trajo muchas repercusiones hasta dentro del Frente Amplio por diferencias. La policía considere comprensible que la Republicana se encargue de las cárceles lugares donde se vive una situación de particular dificultad. Esto es parte de lo que se señaló en un comunicado, pero vamos a tener más información al respecto justamente con Ricardo González, secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Buenos días, Ricardo. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bien, buenos días. Bueno, ustedes vienen denunciando sistemáticamente las condiciones de trabajo en las cárceles, además la poca cantidad de policías frente a los reclusos, sobre todo también en los horarios nocturnos. ¿Qué balance se hizo ahora sobre este anuncio del Ministro del Interior? Bueno, sí, como primero decir que históricamente el sindicato ha denunciado las condiciones de cárceles, las condiciones de trabajos, y bueno, es un reclamo histórico. Vemos por una pequeña luz de esperanza que a través de este nuevo sistema de pasar los funcionarios de INR a la Guardia Republicana, lo vemos con buenos ojos. Creemos que puede ser una salida a este tema que se viene reclamando desde hace tiempo. Bien, el trabajo de ahora en más, cuando esto empiece a ocurrir, ¿cómo les parece que será? Porque bueno, esto decíamos, para muchos no es la solución. Para ustedes sí. A ver, lo vemos con buenos ojos porque entendemos que con la llegada de la Guardia el funcionario que se encuentra abocada a esa tarea va a realizar las tareas de seguridad. Creemos que es un cambio sistemático que se va a ir dando, es un proceso paulatino. Y bueno, también es cuestión de ir adaptándose. Va a haber un cambio de uniforme, va a haber un cambio de metodología de trabajo, y que entendemos nosotros que bien aplicado puede andar muy bien. Ricardo, el comunicado dice que le sorprende que se siga insistiendo con total ignorancia con la presencia de militares dentro de los recintos carcelarios, ya que eso demuestra no solo una visión de rémoras del pasado, sino un agudo desconocimiento de la complejidad de la privación de libertad. Quienes critican la decisión de Bonomi dicen, no, no, pero ni los militares, ni tampoco la Guardia Republicana. Acá el trabajo en las cárceles tiene que ir por otro lado, que no lo deben hacer ni policías ni militares. Te lo planteo como que ustedes hacen la misma crítica que algunos le hacen al Ministerio del Interior por lo mismo, por no entender que la privación de libertad no tiene que tratarse con más elementos de seguridad, sino de otra manera. Que es menos represión y más rehabilitación. Exactamente. Pero acá no estamos hablando de represión, me parece. Primero, si tenemos la Guardia Republicana, que es personal especializado, que se va a seguir capacitando para esta tarea, lo vemos con muy buenos ojos. No compartimos la idea de que haya militares en las cárceles, porque entendemos que el personal humano, para que la tarea se desempeñe en forma normal y bien, y que se aboque a lo que es, que es brindar seguridad, tanto para el que trabaja ahí como para la persona de privada libertad, creo que es un mecanismo válido y creo que va por buen camino. Ricardo, si hacemos foco en los problemas específicos de los centros carcelarios que más dificultades tienen, ¿cuáles serían para ustedes las prioridades a atender rápidamente? ¿Su población de reclusos? ¿Las condiciones en las que están? ¿El vínculo de los guardias con los reclusos? ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes creen que se deben solucionar rápidamente? Bueno, sabemos que tenemos tres cárceles que están muy congestionadas, que son Concar, Libertad y Canelones. Creo que, como todo, va a ir de a poco. La guardia se va a ir reintegrando, creo que arrancó ya en la parte de lo que es la cárcel pública privada. Y bueno, se generó un plan de trabajo y en base a ese plan de trabajo se va a ir expandiendo para todas las cárceles del Uruguay. Bien, te cambio de tema y hablemos de la situación de la policía por el lado de la corrupción. La semana pasada, seis policías fueron procesados por la Asociación para Delinquir, Abuso de Funciones, Violación de Domicilio y Privación de Libertad. Y también un policía fue procesado con prisión por atentado violeta al pudor contra un recluso que finalmente lo terminó filmando. Todo esto comenzó una investigación por venta de celulares dentro del predio y después se comprobó que lo sometía a todo tipo de abusos, incluso sexual. ¿Cómo analiza el sindicato estas situaciones? Y bueno, como sindicato, obviamente, que somos los primeros en denunciarlo cuando nos llega. En una fuerza efectiva donde hay 30.000 funcionarios, estos casos aislados a veces causan mucha conmoción en la opinión pública. Es triste, lo que tiene de bueno es que la policía se depura sola y bueno, por más que pasen este tipo de cosas que no son buenas, tenemos eso de que nos podemos autodipurar. Al mismo tiempo que estaba pasando este hecho, también teníamos un compañero que había recibido cinco tiros que hoy por ahí se encuentra internado en el hospital policial. Entonces, está bueno resaltar que hay mucha gente de vocación que lleva el uniforme y que le gusta la tarea y bueno, lamentablemente tenemos otro tipo de casos que no son buenos ni mencionarlos. Bien, bien. Sí, sí. Además, la semana pasada también hubo un asesinato a un policía durante un intento de rapiña. En una zona, además, que hace un año sucedió otro asesinato a un efectivo policial que todavía no fue aclarado. ¿No se sabe algo de estos casos? Mirá, el compañero que fue asesinado hace un par de días, el sargento William Forti, es personal de servicio que trabajaba acá en la ciudad de Las Piedras, es un compañero de muchos años, la familia de él es una familia netamente policial porque tiene dos hermanos que hace más de 20 años que están en la policía, un padre que se jubiló con 37 años de servicio. Y bueno, triste porque cuando pasan este tipo de hechos con compañeros que dejan la vida así, es triste. Pero este compañero, por ejemplo, era personal de servicio, no tenía uniforme y bueno, se maneja el modus de ese operandi de un intento de rapiña. Claro. Ricardo, ayer veíamos a Patricia Rodríguez justamente que un poco se lamentaba que habían entregado la iniciativa del proyecto de LAI que tiene que ver con la legítima defensa policial y que estaban en los despachos de los precandidatos en estas elecciones internas. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Ha tenido algún tipo de señal de que hay preocupación por los dirigentes políticos en estas elecciones cuando están preocupados por el tema de seguridad sobre este asunto? Ricardo, ¿no? Mirá, nosotros el anteproyecto de ley sobre la presunta legítima defensa, nosotros lo entendemos como que venimos luchando hace un tiempo, dotarlo a la policía de un marco legal donde el funcionario policial se sienta respaldado a la hora de trabajar. Lo estamos haciendo llegar a todos los candidatos y legisladores y bueno, esperemos que lo vean con buenos ojos y que apoyen el mismo, ¿no? Ricardo, hay una pregunta porque muchos candidatos están hablando sobre esto, ¿no? Sobre la ley de legítima defensa personal, lo ha mencionado la calle POU, respaldar a la actuación del policía, también lo mencionaron ayer en el acto de Sartori. Si uno va a la ley de procedimiento policial y va al artículo 22, entiende que se puede emplear el arma de fuego cuando haya una situación donde el delincuente esté armado y se resista, o donde ponga en riesgo o en peligro la integridad física de los policías que están actuando. ¿Qué cambio harían, o sea, qué cambio modificarían? Porque ahí si uno lee el artículo 22, entiende que, bueno, el policía puede emplear el arma de fuego, no en cualquier circunstancia, pero sí cuando amerita la situación, ¿no? Basándose en cierta discrecionalidad, es decir, si una persona lo está amenazando con un cuchillo, vos no le vas a pegar 7, 8 disparos antes de decir a guabá, pero hay ya un marco legal donde se especifica cuál puede ser la actuación del policía. ¿Ustedes qué cambiarían en eso? Sí, el marco legal ese existe, se puede entender como que es suficiente. Nosotros en el anteproyecto que presentamos, lo que se explica de manera pragmática, por decirlo de una forma, son algunos tipos de situaciones que haría la labor y se entendería y ya se diera por sí solo que se entró en lo que es legítima defensa. Lo que pasa muchas veces es que el funcionario va a declarar a una fiscalía, a un juzgado, y está esa duda, entonces nosotros entendemos que con este proyecto como que esa duda quedaría saldada y si bien, a ver, no estamos hablando de castillos fáciles ni nada por el estilo, estamos poniendo situaciones donde se pueda entender de forma fácil y que el funcionario actúa de buena fe. Bien, Ricardo, tengo una consulta por una funcionaria policial que fue atacada por un perro pitbull en la seccional 24 del Cerro. ¿Cómo es el protocolo en estos casos? Ese perro fue denunciado por vecinos que estaba mordiendo. ¿Por qué pasa el fin de semana en la seccional? Bueno, lo que salió, un perro que habían llevado, el perro pitbull ya de por sí es un animal violento, si no está contenido con las condiciones adecuadas, creemos que el lugar de llevarlo a una seccional policial no es el más adecuado. Y bueno, cuando la compañera fue a retirar el animal para limpiar la zona donde estaba, el perro la atacó a la altura del cuello y provocándole un desgarro en músculos y pasó cerca de lo que es la yugular, por decirlo de la forma. En el día de ayer la compañera fue operada y se está recuperando. Bien, pero en estos casos... El protocolo, perdón, ¿qué debería haber pasado? Y el protocolo, lo que pasa es que Canelones, por ejemplo, lo que es la parte de la perrera, la cerró hace muchos años, Montevideo creo que también. Entonces, claro, en realidad lo que te queda son asociaciones de animales, pero para vos llevar muchas veces un animal o una asociación de animales por este tipo de casos, tenés que darle una intervención en lo que es la parte fiscal y fiscal te tiene que dar una orden autorizando eso. No es que nosotros agarremos un animal en la calle y vamos y lo llevamos directamente a una protectora de animales y me lo reciban. Entonces, muchas veces este trámite hace que el animal termine en la seccional. Bien, Ricardo González, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, estoy de las órdenes. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Nos vamos rápidamente.